hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos vamos a hacer un vídeo de ofertas y os adelanto que es un vídeo con ofertas muy interesantes empezamos con every monday bundle aunque hoy sea miércoles pero bueno como tal cada lunes indie gala nos propone un humble bundle o un bundle mejor dicho vale normalmente a precio reducido vale durante cuatro días por un dólar con 89 tendríamos devil ceiling stone freebie que tiene cromos asti attack fireland incursion cosmolans space adventure etaria survival adventure y star drifter yo no conozco ningún juego les he echado un vistazo y al menos a mí no me han llamado la atención pero lo de siempre vale valorad si merece la pena o no seguimos con indie gala humday bundle durante 17 horas esto sí que es importante porque luego subirá de precio pasadas las 17 horas sobre todo este subirá de precio bueno pues por un dólar tendríamos el tier el tier 1 con en void 2 puzzle galaxies y bonbon y ya por 3 dólares con 49 además de lo anterior tendríamos johnny graves de un chasen one nyan cat los in space space green episodio 4 4 o 4 gandong block week 2 astral breakers y spherical 2 y gain la verdad que no conozco ninguno pero vuelvo a lo de siempre echando un vistazo vale por 3 49 como digo nos llevaríamos todos los juegos y además bastantes les hay con cromos seguimos con indie gala tendríamos un juego gratuito que sería este beast blaster ya ha salido alguna vez gratis pero seguramente que más de uno todavía no lo habéis no lo tenéis en vuestra biblioteca vale nada simplemente os conectéis a vuestra cuenta de indie gala ponéis vuestra cuenta de correo electrónico y recibiréis la key para activar el juego en steam vale seguimos adelante otro juego gratis alert sector 8 bueno pues en file mid ya es habitual esta web que suele sacar los juegos gratuitos vale bueno pues lo mismo aquí lo tenéis para poder tener este juego en vuestra librería de steam nos vamos a estar del indie game dig super bundle 67 por un dólar con 49 tendríamos por aquí super static dark red extended airstrike hd case 8 shadow ninja apocalypse y the defenders the second wave los seis juegos como digo por tan solo 1 49 pero es que si pagamos en vez de 1 49 pagamos 1 57 nos llevaríamos un 2 por 1 en todo el bundle seguimos en del indie game y tendríamos dark years por 0 99 también para steam y volvemos igual si en vez de 0 99 pagamos 6 centimos más conseguiríamos un 2 por 1 en este juego juegazo donde lo haya espero alguna vez poderlo subir al canal dominions 4 un auténtico una auténtica delicia de la estrategia fantástica y voy a llegar ya o si es que la lío que es que la lío la lío vale por tan solo 8 euros vale cada céntimo de su precio original vale incluso con lo cual 8 euros bueno la he vuelto a liar claro si aprieta clic aquí me pilla el banner este 8 euros imprescindible para los amantes de la estrategia si os interesa un poquito este juego yo os diría que vayáis a la web a la web al blog de punta de lanza para informaros un poquito sobre este juego porque como digo no hay mucho envidio y es una auténtica joya dominions 4 seguimos adelante por supuesto se activa en steam cambio activa y tito en steam indie game stand cada cinco días vale tendríamos ahora ver verdict guilty por tan solo un dólar salvo que esté equivocado pero normalmente suele ser un dólar y si pagamos la media que es 1.65 además de llevarnos este juego nos llevaríamos super trench a ver super trench attack super trench attack 2 y la banda sonora de este juego de verdict guilty vale con lo cual oye pues por 1.65 nos llevamos un 3 por 1 tampoco está nada mal nos vamos hasta grupés mira ya tengo por ahí una key de un juego tendríamos lovely miller we are having durante 11 días por 2.50 tendríamos alien run amygdala lovely weather we are having luego aquí tenemos algún juego para itchio o dm free que es shift day también para dm free the sheaker y luego un juego misterioso probablemente este juego se desbloquee si se llega a 2.500 ventas para todo el mundo vale yenes genesis of drones para steam bueno quedan todavía mil ventas pero bueno quedan 11 días con lo cual es probable vale que se consiga seguiríamos con este bundle de engrupés remutes odyssey bundle por 2 dólares y durante 12 días tendríamos weather evo explorers este primero es para itchio este es para steam flutemaster también para steam heavenly battle también para steam black sand drift para itchio o dm free illumine itchio dm free mucartografir itchio dm free crypto para itchio también dm free si finalmente algunos de estos que no os digo que estén para steam salen para steam os pasa lo mismo que me pasa a mí aquí os avisan desde aquí vais al juego y tenéis el aquí en la que hay para activar el juego en steam en un man y para el chío afterlife para el chío de wither slayer para el chío best of fame fame work esto no tiene no tiene pinta que sea un juego esto parece más bien mp3 esto es música remit bond esto es música música y este último que debe ser de eso debe ser que se ha desbloqueado ya cuando viene así el logro este un juego dérame free que es raf jokes y si se llega a las 3500 ventas bitcoin miner 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 minería de bitcoin vale que no tengo ni idea de qué va pero bueno sería para mí itchio también vale nos vamos a esta punta de estas ojo con este pedazo de bundle que me le ha pasado antes canon no había dado tiempo todavía buscar ofertas y ya me lo adelanto él muchas gracias campeón bueno pues indie legends for bundle ojo con esto porque os adelanto que os va a gustar vale por tres euros con 15 y durante 14 días tenemos ojito aquí party hard solo party hard ya vale los tres euros party hard tenéis un gameplay en el canal maravilloso juego letal league este bueno este creo que es bueno pero no le ha jugado con lo cual tampoco os puedo decir nada viste la clina dice el complete pack que incluye el dlc house of horror vale este no le ha jugado sé que se hizo famoso y hubo varios youtubers que en su momento lo subieron pero poco puedo opinar de él door kickers juegazo este juego simplemente este juego ya vale los tres euros con 15 el door kickers maravilloso o sea simplemente party hard y door kickers ya para mí supondría la compra sí o sí de este bundle vale school girls la gente opina muy bien de él es un juego de lucha y bueno pues no os puedo decir nada pero bueno según dice la gente es bueno con lo cual bueno pues eso sir you are being hunted este juego es una maravilla es un juego survival hice una serie en el canal sería un juego que perfectamente os le aconsejaría incluso estando a dos euros o así sería un magnífico precio con lo cual volvemos a lo mismo por 3 con 15 con party hard es que este es un juegazo o con door kickers bueno pues eso another world madre mía que recuerdos el 20 aniversario la edición del 20 aniversario juegazo este juego en su momento fue una revolución a caliente en tema sobre todo yo al menos el recuerdo que tengo en movimiento no el movimiento del personaje yo alucinaba con este juego bueno pues la versión remasterizada entre comillas en steam tendríamos también acceso con este bundle y por último un código de un 10% de co de ahorro me imagino que sean futuras compras me imagino si en el futuro en el próximo pedido que se haga tendríais el descuento del 10% esto puede ser usado usado en otro bundle y almacenado con con ofertas en la store o sea así que se puede utilizar también en la propia store con lo cual oye un 10% de lo que os vayáis a gastar a futuro pues fácilmente que os podéis ahorrar pues 0 30 0 50 porque no no o un euro o tres euros dependiendo oye dependiendo de lo que os gastéis es un 10% con lo cual a mi a mi forma de ver este bundle merece y mucho la pena pero aquí no termina todo fijaos qué sorpresón nos vamos hasta amazon españa y tendríamos seedmeyer civilization beyond earth por 4 euros con 90 yo cuando lo he visto pensé lo primero que pensé es que ha sido un error pero claro yo lo he visto esta mañana y 10 horas después sigue estando al mismo precio con lo cual os diría que no es un error a ver es un juego que yo yo personalmente yo no lo voy a comprar pero porque tiene muchísima queja y se ha quedado un juego a medio camino pero he de reconocer que es un precio que puede llamar a más de uno puede llamarle la atención 4 euros 90 sidmeyer's beyond earth ya sabéis que es un juego que salió además fue el año pasado yo creo en 2015 creo recordar es un precio francamente bueno vale pero lo dicho a mí personalmente este juego si algún día me gasto esos cinco euros será con todos los dlcs y veremos a ver pero bueno eso son cuestiones mías personales aquí cada uno que valore lo suyo de reconocer que como precio este precio no ha existido nunca para este juego hasta ahora nos vamos a ubisoft y tenemos otro juego gratis splinter shell stealth action redefinet bueno pues es gratuito eso sí para uplay vale pero bueno leches que gratuito vale y ya por último y ojo porque este bundle este sí que me lo voy a comprar ahora en cuanto termine este vídeo porque creo que sí que merece la pena es el humble bundle rebel mode bueno pues por un dólar tendríamos robot roller derby disco dodgeball que es como el balón prisionero todo el mundo le pone muy bien yo le he estado viendo un poquito y me ha gustado lo que he visto nid hogg este juego me ha llamado mucho la atención lo que pasa que la gente dice que bueno que es repetitivo que no sé qué pero bueno me llama la atención también choice chamber este no tengo ni idea pero donde a mí realmente me gusta es aquí ahora mismo por cinco euros con 57 y claro y esto me da la sensación que está más caro y esta mañana cuando lo vi estaba 5 20 algo creo 5 30 y algo pero bueno golf with your friends este de que es un pasote es un juego que está en early access que es de golf pero muy distendido me ha gustado sea lo poco que he visto me ha llamado mucho la atención este juego aunque pongan with your friends se puede jugar without your friends o sea sin amigos también es school girls esto ya rompe un poquito con el que hemos visto aquí no aquí sería la versión sin de leces vale y aquí lo tendríamos con todos los de leces ya os he dicho antes que es un juego de pelea muy bien valorado en steam es pelunque un juegazo difícil pero es un auténtico juegazo también para steam vale y el que realmente me interesa a mí roglands que es un juego de los creadores y además bebe muchísimo del magicite del del maravilloso magicite con lo cual para mí eso ya es su vamos suficiente entre ese este y algo este me voy a por este tier de cabeza vale bueno que este me llama también la atención y este bueno pues también lo que ya no yo ya no yo ya no lo veo caro pero claro vuelvo a lo vuelvo a lo de siempre vale hay que hay que reconocer mejor dicho que roger league es un juego que ha tenido un éxito tremendo han hecho realmente un juego de calidad vale probablemente valga cada uno de los 19 euros que cuesta en steam no lo pongo en duda seguramente los 13 euros con 52 que viene aquí además de que además de llevarte este te estás llevando todo el pack de juegos no pongo en duda que 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 merecerá la pena sinceramente o sea no lo pongo en duda pero yo no no es mi estilo de juego yo no me lo gastaría pero claro no es mi estilo del juego vale pero reconozco que como juego seguramente más de uno estaréis dudando o incluso lo puedo comprar es el tier 3 porque seguramente ya os digo os pueda os pueda entrar más por el por el ojo en este juego vale no nos olvidemos que hay veces que se me olvida a mí que comprando cualquier bundle también tenemos un descuento en la suscripción mensual vale la premium está que tiene humble bundle de un 10% y eso joder es que eso también es interesante vale porque un 10% yo no sé cómo está la suscripción mensual pero no sé si está igual a 20 euros al mes o algo así pues hombre son dos oritos igual que os podéis ahorrar si obviamente si os suscribes mensualmente a a estos fijaos aquí por ejemplo la suscripción mensual esta vez van a traer el call of duty black ops 3 el multiplayer starter pack ojo y son 12 dólares al mes yo pensé que era 19 euros son 12 horas dólares que sea unos 11 euros o así eso ya hay cada uno yo no soy de no me gustan y esas cuestiones porque tengo muchos juegos y muchas veces lo que me pasa es que o lo que me temo que puede pasar es que te pones a hacer pagos de 12 dólares al mes y resulta que te van regalando el 80% de juegos que ya tienes entonces no me merece la pena prefiero ver bandel si o juegos y lo que vea que me gusta pues lo compro y lo que vea que no me gusta no lo compro yo soy el que escojo vale dicho esto pues nada aquí se finaliza el vídeo espero que os haya gustado yo creo que es un vídeo francamente muy interesante con este humble bundle con este juego gratuito con este no sé si error de amazon con este maravilloso también bandel de bandel estar con el party hard con el door kickers o sea me parece genial con el reus también que se me olvidó decirlo antes que también es un juegazo el another world este bueno este voy ya su mira antes tenía uno ahora tengo dos a no pensó es una actualización esto no es para que veáis cómo se actualiza que funciona muy bien grupo ese el dominios 4 para mí es otro otro vamos os estoy diciendo así un poquito este que es gratuito un resumen de lo que a mí más me llama la atención este es otro gratuito este no me llama la atención pero porque no conozco ningún juego básicamente vale que igual luego resulta que haya alguna joya y ese tampoco me llama la atención pues por lo mismo porque no conozco ningún ningún juego pero bueno ahí queda todo dicho muchísimas gracias a todos y venga nada nos vemos sin falta en los siguientes vídeos hasta luego